La Alcaldía de Tunja, Boyacá, invita a los artistas visuales a exponer sus obras en un espacio dedicado a ellas. La Alcaldía de Tunja, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, abre un nuevo espacio de participación para que los artistas visuales expongan sus obras en una nueva jornada del Viernes Cultural que se desarrollará el próximo 28 de mayo con la opción de que sus obras continúen expuestas por más tiempo en galería. Desde la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, abrimos las inscripciones para que artistas, creadores de artes visuales muestren sus obras en nuestro nuevo encuentro del Viernes Cultural que se desarrollará el próximo 28 de mayo.